Señores, si me alaba usted se goza, pero si usted viene de espectador a este lugar, el diablo le va a comer la bendición, pero los adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad, con micrófono y sin micrófono. De lo, dale a Dios hermano, dele gloria al que vive, vaya, que se vaya toda epidemia del diablo, toda tristeza, toda melancolía, todo luto, hazlo que no entresas manos y dígale gloria a tu nombre, a su nombre hermano, ¿por qué no cantamos todos juntos este canto? Estamos necesitando de Dios, hoy más que nunca, que nosotros no pudiéramos caminar sin esta presencia, me hace falta tu presencia Señor. Levanten sus manos al cielo, a su nombre hermano, Anytimeías Phoenix y pages, oriamos todos este canto, a su nombre hermano, a su nombre hermano, a su nombre hermano, a su nombre ¿no sabe Aphiá? Nosotros, nosotros paso a su nombre hermano, todos los adoradores adoraciones van cerca. Así es mi vida, buscándote, buscándote, Jesús, Aleluya, eres todo para mí, Señor, Aleluya, mi alegría y mi amor. Así es mi vida, buscándote, Jesús, Aleluya, mi alegría y mi amor. Como el día yo sé que eres mío, como el río hacia el mar. Así es mi vida, buscándote, buscándote, Jesús. Jesús, Aleluya, mi alegría y mi amor. 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 Jesús, Aleluya, 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 mi amor. ¡Suscríbete! Como el río va hacia el mar Haces mi vida buscándote Buscándote Jesús Eres todo para mí Eres todo para mí Mi alegría y mi alabanza El motivo y la razón Es que voy a vivir sin ti Díganle Señor En ti Díganle Díganle Señor En ti En ti Solo a ti Solo a ti En ti Parada De vida Para mí Para mí Por ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Amén. Amén. Amén.